Y compa, usted estando pedo chuparía una... Súper simple como... Si alguien te trata mal, no estés con esa persona. Lo hice de cierta forma que le apela muchísimo a los vatos que le tienen resentimiento a las mujeres porque no les hacen caso. Y miren, novios del temach, antes de que se pongan a atacarme en los comentarios. No estoy generalizando. Si ustedes no son así, no estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de un pequeño sector de su comunidad. Que pues de eso se iba a tratar este video. Hasta que pedí material para armarme un guión y el temach se ardió. Y pues por eso estamos aquí. Yo me iba a burlar más que nada del sector de resentidos que te siguen. Que lo nieguen o no, ahí existen, güey. Y es que me da muchísima risa que la cosa por la que el temach me la hizo de pedo es exactamente lo mismo que él está haciendo. Quiero hablar de él porque es tendencia, pero no sé nada de él. En lugar de investigar, mándenme sus prejuicios. Tres emojis de señor. Les juro que los libros no muerden. No, mi compa. Se sentó en el pastel, mi compa. Ok, primero que nada, el hecho de que el temach haya encontrado este tuit significa que el güey se pone a buscar su nombre en Twitter. Nada que decir al respecto de eso. Yo sé que el temach es una persona a la que no le importa lo que opine la gente de él. Porque vaya que no tiene un ego frágil. Y es que mi cabrón, ¿por qué te enojas sin ver el video antes, güey? Es de lo que te quejas que la gente hace con tu contenido. Por más que me parece súper apestoso tu contenido, yo en general opino que el mensaje de que cada uno se debe enfocar en sí mismo está bien. Sin embargo, la forma en la que tú lo haces viene de un resentimiento que se da a notar con la audiencia que has creado. Pero bueno, antes de que nos pongamos a ver las jaladas que el temachi y sus novios han hecho en internet. Quiero picarle tantito más a la respuesta que me dio. Les juro que los libros no muerden. ¿De qué libros hablas? ¿Qué libro escribiste, güey? ¿En cuál sales? En el de ciencias naturales, ¿eres tú este? Pero bueno, ya en plan serio, la respuesta ardidota del temachi era Investiga antes de abrir la boca. Qué loco, es casi casi como si ese fuera el propósito del tuit. Pero como el temachi y sus fans son súper inteligentes, me quisieron papear por eso. Mi cabrón, ¿tú crees que si voy a hacer un guión me voy a basar nada más en tweets que la gente me manda? Tienen un cerebrote las personas que siguen al temachi, ¿no? Y es que miren, para hablar del contenido del temachi, fácilmente podría agarrar 10 clips fuera de contexto. Llamarlo machista, misógino o ya saben, esas palabras que a la gente le gusta usar en internet. Y luego burlarme de esa mamada que dicen sus fans de El temachi es mi pastor y nada me faltará. Que pues digo, sí me parece bastante triste. Pero pues en realidad sí tengo un punto que demostrar con este video. Y es lo que ya les dije, yo creo que la forma en la que el temachi se expresa es el verdadero problema. Porque pues por más que ignores la forma en la que dice las cosas Y escuches el mensaje que hay detrás de ello, así como es súper fácil sacar de contexto un clip como este Las mujeres que no son tan llamativas desde lo sexual tienen que compensar con algo en general, todos lo sabemos. Y hacerlo un hilo en Twitter, funándolo. Es igual de fácil sacar ese clip de contexto para impulsar tu rencor hacia las mujeres Que es lo que muchos de los fans de este güey hacen. Y digo, sí, no es culpa del vato que lo siga a tanta gente tan estúpida Que no sabe ni siquiera escuchar el mensaje de sus videos. Y es que miren, a grandes rasgos yo estoy de acuerdo. Te tienes que dar a respetar. Yo no necesito que un señor en internet me lo diga para que lo sepa. Pero también tienes que ser pendejo como para pretender que es lo único que dice güey. Y es que puede que a grandes rasgos algunas de las cosas que diga sean ciertas Pero lo mete dentro de un discurso que se nota que viene desde el resentimiento Y querer hacer ver inferior al sexo opuesto. Y yo creo que ahí viene el problema. Encontré un clip que ejemplifica mucho esto que les estoy diciendo. Quiero que hagamos un ejercicio. Este siguiente video quiero que ignoren el hecho de que el vato está hablando De una manera muy corriente y despectiva acerca de las mujeres. Y le pongan atención a los últimos dos segundos del video. Los hombres preferimos a las vírgenes más. Siempre. Ya no hay, ya no existe. Pero si pudiéramos elegir, eso preferiríamos. Y mucha gente me va a decir machista por ello. Hombres que en secreto también preferirían a una virgen. Y mujeres que están más pasadas que en el carrusel y dicen El haberme cogido a un chingo de hombres no baja mi valor como mujer. No. Solo demuestra que eres pendeja. Que te dejaste coger por todos esos vatos. No, yo también quería. No es cierto. Tú querías otra cosa y pensaste que dejándolos cogerlo ibas a obtener. Y no lo obtuviste. Ergo, te timaron. Y una mujer que ha sido timada múltiples veces No es una persona muy inteligente Y por lo tanto, no es una persona que quieras para una relación de pareja. Y eso es para los dos, hombres y mujeres. Esto aplica para ambos lados. Y es que esta es la cosa que los fans del Tematch agarran para defender al güey. O sea, sí, se aventó un discurso de 50 segundos diciendo que Si la morra ha cogido antes que tú es porque es pendeja. Y un hombre no quiere estar con una pendeja. Se le absuelve de eso porque al final dijo que aplicaba para ambos lados. Y es que miren, si ignoramos su manera tan naca de expresarse Al final de cuentas el mensaje del video es Una persona que no es promiscua No esté interesada en andar con alguien que es promiscuo. Que pues sí, aplica para ambos lados. Eso es un tema de límites. Yo considero que en una relación no puedes pedir algo que tú no ofreces. Y es que ahí viene el problema. Porque estoy seguro que hay muchísimos fans del Tematch Que aunque en este video el mismo vato dice Esto aplica para ambos lados. Agarran el clip sin esa parte Para justificar sus mamadas de Si la morra lo hace está mal, si lo hago yo está bien. Yo sí puedo andar de cola floja, mi morra no. Porque soy hombre. Y es que eso podría aplicar para cualquier clip En el que el Tematch esté dando un consejo amoroso. De verdad, si ignora su forma de expresarse Pues dice cosas que son bastante lógicas Tan lógicas que incluso yo diría Que no necesitas que un cabrón en internet te las diga Como, por ejemplo Si te ponen el cuerno, no estés ahí. Pero de verdad, el Tematch tiene una habilidad para decir las cosas Que lo dice de la manera más funable posible A propósito, güey. Y digo, sí, eso está chingón para la interacción y todo el pedo Pero mi cabrón, no me puedes negar Que si un incel ve ese clip A medias Sí lo va a utilizar Para justificar sus mamadas. Pero bueno, ¿recuerdan cómo les dije Que dejáramos poquito a lado Su manera de expresarse con las mujeres? Que yo creo que este es el punto más fuerte Y por qué lo sigue tanto cabrón resentido. Digo, yo creo que con ese clip Ya tienen más que suficiente Para entender por qué lo sigue tanto güey ardido. Y pues aquí les podría poner Varios clips del Tematch Refiriéndose a las mujeres como objetos Pero pues se sabe que el vato piensa así Y luego dice No, es que yo no soy machista Está bien, yo no te voy a llamar machista mi cabrón A mí no me interesa ponerle esas etiquetas a la gente Para funarla No te estoy funando Yo nada más considero que me das asco Y que la manera en la que hablas de las mujeres Lo único que demuestra es tu nula educación Y es que no solo es en sus clips Miren, vamos a hablar De una de las polémicas más grandes del Tematch Quiero aclarar antes que nada Este no soy yo defendiendo a Juan Guarnizo Y Ari Gameplays Quizá recuerden que hace ya creo que un año Pues Juan Guarnizo empezó a hablar del Tematch En un directo Y dijo que era su abuelito borracho Dando consejos Y la chingada Y pues sí Juan Guarnizo definitivamente No es una gran persona para argumentar Acerca de sus opiniones en internet Pero que hizo el Tematch Ante esta situación Se puso a atacar a su esposa Y a llamarla prostituta Ahora si el novio de la prostituta Viene y me reclama a mí lo que dije Pues eso ya es pedo de irme compa El que tiene pedos ahí es de Porque lo único que dijo es ese tío borracho Sí, tú sí Yo asumo mi edad Y como el tío borracho Que borracho se atreve a darte consejos Hijo Digo sí Ja, ja, ja Qué chistoso Le dijiste cuca al Juan Guarnizo Wow Igual de gracioso que los miles de chistes Que la gente hace de tu pelona Y es que mi cabrón Tampoco te sabes defender Que te metes con la esposa de un güey Nada más porque dijo que tu contenido Era conservador Y de nuevo la gente se arde Cuando me meto con la edad de la gente Pero qué clase de insulto de puberto De 12 años es ese De que Ah, sí Me insultaste Tu novia es puta Wow No mames Qué malote eres, hermano Le dijiste puta a una mujer Wow Qué buen cabrón Y es que con esa situación Y por cómo el temache habla Yo creo que se pueden dar cuenta Su opinión en general de las mujeres Por más que el vato diga De que no Es que yo doy consejos para ambos bandos Sí, güey Pero cuando das consejos Acerca de las morras Lo dices de una manera denigrante Que obviamente un cabrón Que sí odia a las mujeres Va a ver y va a decir No mames Yo soy ese Me identifico Dijo la verdad Qué basado Pero pues ahorita en un ratito Me burlo de sus fans, ¿no? Otro tema que quería tocar Acerca del temache Es el ego tan grande Que tiene el vato Mira, temache Yo sé que estás viendo este video Yo he visto varios de tus videos A lo largo de los últimos 10 meses Porque la gente me los manda Y algo que me he dado cuenta Es que ya te estás comprando Ese cuentito Que te dicen tus novios de internet De que eres su pastor Y su salvador Que pues para mí Ese pedo ya se ve como Aprovecharse de gente insegura Pero pues ahí Cada quien, ¿no? Bueno, no me distraigo Con su ego De lo que quería hablar Es quizá ubicen a Farid Dick Farid, una disculpa Por estarte metiendo en este video Tú eres un pan de Dios, güey Pues como ya sabrán Farid los últimos meses Despegó cabronsísimo en fama Y si alguna vez han visto sus videos Pues sí, son resúmenes de películas Pero pues le pone reflexiones Que pues puede que sí Como el temache dijo Son palabras rimbombantes Pero al chile el video Kung Fu Panda de Farid Dick Te enseña más acerca De las relaciones Que a cualquiera en vivo De tres horas del temache, güey Y la gente se empezó A percatar de esto Dijeron de que Ah, qué pedo Miren, este vato Habla de las mismas cosas Solo que no lo hace Desde el odio Y hasta lo mete en películas Y los empezaron a comparar Y como que al temache Le picó la cola a ese pedo Yo sé, yo sé Que ustedes son fans De Farid Dieck Y de todos esos creadores De contenido Que dicen Cosas muy rimbombantes Y que suenan Románticas Y dices Es que yo No puedo vivir sin ella Es Ama como Farid Dieck Y amate como temache No digan mamada Y digo, sí No se puso a tirarle mierda Así de que ese güey Es un pendejo Pero ahí puedes notar Güey Que neta Le caló un chingo Que los compararan Y más porque Al Farid le va mejor Tanto te duele Tilín Que la gente se dé cuenta Que si viven en su resentimiento Nunca van a superarse realmente Pero bueno Resumen para los fans Del temache Que estoy seguro Que sí están poniendo Atención en este video Y no nada más Se están metiendo Con mi físico Que no sé cómo lo van a hacer Porque vaya que he visto Sus fotos de perfil Y son cabrones Bastante feos Uno Yo creo que el temache Habla de esa forma A propósito Porque sabe que si sus videos Pegan en las comunidades Incels Le va a ir mejor a él Y él se puede deslindar Diciendo de que No es que me sacaron De contexto Yo no estoy diciendo No te hagas pendejo güey Hay cabrones que utilizan Clips tuyos Para justificar sus mamadas Aunque tú digas No es que eso No es lo que yo dije Pues ten cuidado Que no te expresas De las morras güey Que pues ese era el segundo punto Que no sé si me van a decir Clasista Por andarle diciendo corriente Pero pues No puedo pensar en otra palabra Para referirme a cómo Habla acerca de las morras Por lo del Farid Y por cómo me respondió Al darse cuenta Que le iba a hacer un video Se nota que el vato Tiene un ego cabroncísimo Y digo es normal Todos los influencers Tienen que tener un ego Hasta cierto punto No sé qué mencionar Rolevarder Entonces nada más por eso Lo quise mencionar en el video Y pues ya Para terminar este video Les voy a enseñar A un fan del temacho promedio Para que no vengan Con sus chingaderas de No son incels Miren aquí les voy a dar Un gran ejemplo De lo que es un incel Hoy cumplo 231 días Que me rechazó una cita A mi compañera promiscua Del trabajo Cada vez en mucho mejor físico Y mayor autoestima Ustedes saben perfecto Y bien dice el temach Que en poco tiempo Ella va a robar Para que me acueste con ella Aquí claramente Se nota que este vato No está nada resentido Con las morras Porque no le hicieron caso Claramente ningún incel Sigue el temach Que si hay muchas publicaciones En ese grupo cabrón Vayan a ver el video De Sergio si quieren Y es que wey Me da muchísima risa Que los fans del temach Siempre que alguien Se papea al temach Se meten con el físico De la persona Miren por ejemplo Hicieron este gran meme Burlándose de Sergio y Rob Y del Juan Cabrones Vean su foto de perfil Primero Por favor Le dicen soya A la gente wey Y no tienen cuello Estos hijos de Pero bueno ya Para concluir este video Quiero que sepan Que pues no Este no fue un video Tirándole hate al temach Tanto que está llorando Ahorita de que Ay me censuran Me censuran Les acabo de dar Los motivos Por los que yo creo Que su contenido Es bastante apestoso Y mi teoría De por qué lo sigue Tanto incel Si quieren creerme O no No me importa Si quieren seguir Viendo al temach Adelante wey Si eso es lo que Tú quieres consumir Chingón por ti Y si les pica tanto La cola mi opinión Dejen un comentario Aquí abajo Porque estoy seguro Que de aquí Va a salir segunda parte Saludos y bendiciones Mis malcogidos Y es que miren Les voy a ir adelantando Lo que va a pasar Con este video Del lado del temach El vato O va a decir Que no me topa O me va a querer retar A un debate Que me vas a debatir wey Que no te expresas De manera corriente De las mujeres Wow Te vas a hacer el inocente De que no Es que yo no sabía Que si me expresaba así De las morras Me iban a seguir cabrones Que las odian wey Yo al final digo Que es para los dos lados Pero bueno Ya me estoy adelantando A leyendo comentarios De simios Que va a salir de este video Esto es una invitación cordial A los fans del temach A llamarme simp Y beta Y Mangaina En los comentarios Háganlo wey Pónganlo en su grupito De incels también A ver que dicen Pero bueno Yo creo que ya lo vamos A dejar aquí Por favor Este video neta No lo hice con propósito De Ay tírenle odio al temach Yo quiero que la carrera Del temach Se acabe No wey Genuinamente creo que esto Fue una crítica Bastante constructiva Si me burlé De sus fans Incels Porque la neta Me dan pena y asco Pero al final de cuentas Yo considero que ese mensaje De autosuperación Está bien Nada más Pues está muy mal guiado Wey Temach Neta Tienes mucho rencor En tu ser wey Te lo digo como un cabrón Rencoroso Se nota el odio en tus palabras Wey Por eso hay tanto cabrón Resentido en tu comunidad Y no No son todos Y está chingón Quieres cambiar tu contenido No A mi me vale verga Yo nada más Quería compartir mi opinión Espero no te haya dolido Mucho la colita hermano Pero bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí Si les gustó esta pendejada No olviden darle like Y suscribirse Como siempre No olviden tomar agua Si tienen algún tema Del que quieren que hable Déjenlo ahí en la cajita De los comentarios Como siempre ya saben Aquí están todos mis links En la descripción De mi parte es todo Se me cuidan No se droguen No mueran Y sobre todo El botón del modo guerra Está al lado de la próstata Por si no sabían Es todo Muchas gracias Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video